Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que entre los últimos lanzamientos en lo que a electrificación se refiere, el Skoda Enya me ha convencido, y me ha convencido bastante. Hemos tenido ya la oportunidad de conducirlo, hemos tenido la oportunidad de probarlo, os dejaré por aquí arriba el enlace correspondiente para que le echéis un vistazo a esa primera toma de contacto, pero en esos primeros kilómetros me ha dejado ya un buen sabor de boca, por la habitabilidad, por los acabados del interior, por cómo está concebido también su diseño, y también por esa dinámica, por la calidad de rodadura que es capaz de ofrecernos, y también por las cifras en las que se mueve como coche eléctrico. Me ha parecido una alternativa bastante interesante, aún tenemos que hacerle más kilómetros, tenemos que probarlo más en profundidad, pero lo que hoy os vengo a contar es que con motivo de estos días que estamos inmersos en la actualidad del salón de Múnich, Skoda decidió lanzar más información sobre el nuevo Skoda Enya Coupe, la variante con la carrocería más sexy y con un diseño más atractivo del Skoda Enya. Nos ha presentado también unas primeras imágenes donde tenemos el coche camuflado, pero lo más importante es que ya tenemos el grueso de la información disponible sobre esta nueva versión del Skoda Enya. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos a conocer todos los detalles de este nuevo Skoda Enya Coupe. ¡Vamos con la intro! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente, bueno, pues gran parte de la información, gran parte de lo que ya habíamos visto en el Skoda Enya normal, bueno, pues va a seguir presente en este nuevo Skoda Enya Coupe. Básicamente estamos hablando de una versión, de una variante con una carrocería más atractiva, una carrocería que se vuelve en la parte posterior, bueno, pues con un diseño un poco más deportivo. Ya sabéis que las marcas están poniéndole ese apellido de Coupé a todo tipo de coches, ¿no? A Crossover, a Berlinas, a todo tipo de coches. Ahora parece que se llaman Coupé sin ser realmente un coche de tres puertas. Aquí es el mismo ejemplo que hemos visto en otros tantos lanzamientos, ¿no? Se le llama Coupé, pero realmente tenemos una configuración de cinco puertas como tenemos en el Skoda Enya convencional, pero sí que tenemos una caída del techo, sí que tenemos una parte posterior con un aspecto un poquito más deportivo, con un aspecto un poquito más llamativo, ¿no? De momento hemos visto el coche totalmente camuflado, no hemos tenido la oportunidad de verlo en fotos oficiales, ¿no? Y de hecho creo que no ha habido ninguna filtración, tampoco he estado haciendo ahora repaso mental de las últimas filtraciones. Creo que tampoco se ha filtrado todavía su diseño definitivo, pero creo que nos podemos hacer una buena idea de lo que nos vamos a encontrar cuando este Skoda Enya Coupé llegue a producción. Si nos fijamos en lo que ya conocemos del Skoda Enya normal y vemos estas imágenes donde podemos ver ya este modelo camuflado, ¿no? Básicamente la parte delantera va a seguir conservando esos rasgos, esas ópticas, esa parrilla, los nervios marcados, las formas rectas y nos tenemos que ir a esa parte posterior para encontrarnos con este nuevo reclamo. Por el camino, bueno, pues este nuevo Skoda Enya Coupé tiene un diseño un poco más aerodinámico, no habrá que ver cómo en la práctica, cómo en nuestro día a día, puede traducirse en algún que otro kilómetro más, sobre todo si vamos a hacer algo más de carretera, pero será anecdótico, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, el diseño va a ser su principal reclamo. Y también tenemos que tener en cuenta que vamos a perder algo de capacidad de carga del maletero y esto no me lo estoy inventando porque Skoda ya nos ha dejado con los primeros datos, con las primeras informaciones técnicas sobre este nuevo Skoda Enya Coupé y nos encontramos con una capacidad de carga de 570 litros. Por lo tanto, la pérdida de capacidad de carga es mínima y tampoco debe ser un factor determinante a la hora de decidirnos entre un Skoda Enya Coupé y un Skoda Enya convencional. Y esto me lleva al punto de darle vueltas a la cabeza y decir, ok, ¿era necesario entonces que hubiera un Skoda Enya normal y un Skoda Enya Coupé? O con la variante normal o con la variante Coupé, sea cual sea de las dos, yo creo que la mayor parte del mercado, ¿no?, de los clientes, hubiéramos dado por válido, por ok, que hubiera solo una variante carrocería. Yo creo que no hay tanta diferencia entre uno y otro como para, bueno, pues poner esta variante en la calle, ¿no? Pero, por supuesto, desde la perspectiva del cliente, cuantas más opciones a la hora de elegir haya, pues bienvenido sea y mejor que mejor, ¿no? Pero se hace curioso, ¿no?, que Skoda no haya apostado por marcar aún más distancias entre un modelo y otro, ¿no?, y haber lanzado incluso un Skoda con otro nombre, ¿no?, en lugar de llamarlo Enyaq. Si pasamos al habitáculo, pasa un poco igual que ocurre con el diseño exterior. Al final no nos vamos a encontrar con grandes cambios, ¿no?, la línea del salpicadero y demás, a priori, va a ser pareja, ¿no?, con lo que conocemos en el Skoda Enyaq. Tendríamos una pantalla de 13 pulgadas para el sistema multimedia, es decir, tenemos un buen panel, por supuesto, con la interfaz, con las opciones de conectividad y demás que ya conocemos en el Skoda Enyaq normal. Tenemos una instrumentación de poco más de 5 pulgadas y también Skoda va a jugar con los diferentes ambientes que hemos visto en el Skoda Enyaq normal a la hora de configurar el habitáculo. Algo que me gusta bastante, ¿no?, porque están fijándose mucho en el interiorismo, en las casas, ¿no?, en la decoración doméstica para introducir ciertos materiales, ciertos conceptos, también en los vehículos. Y yo como fan del diseño, ¿no?, pues me parece todo un acierto. Y habrá que ver qué pasa con la habitabilidad de las plazas posteriores, habrá que sentarse, ¿no?, en esa butaca posterior para ver cómo afecta la nueva caída del techo al espacio disponible en estas plazas posteriores. Que fue algo de lo que más me gustó, ¿no?, en el Skoda Enyaq cuando tuve la oportunidad de probarlo, ¿no?, la variante normal. Fue uno de los aspectos que más me gustaron. Dije, bueno, pues está bien resuelto, ¿no? Y me parece que para aquellos que están buscando un vehículo familiar, ¿no?, eléctrico, me parece una muy buena opción. Algo que también nos ha confirmado ya Skoda es, bueno, pues el entramado mecánico, las variantes que van a dar forma al catálogo de este nuevo Skoda Enyaq Coupé. Ya sabéis que está desarrollado sobre la plataforma MEF, la plataforma modular para coches eléctricos del grupo Volkswagen, el equivalente a la MQB, ¿no?, pero para coches eléctricos. Y tenemos tres variantes ya anunciadas, tres niveles de potencias, con dos configuraciones para las baterías. Estaríamos ante un Skoda Enyaq 60, ¿no?, esa es la denominación comercial, que lleva con una batería de 62 kWh, esta es la capacidad bruta de las baterías, y una potencia de 180 caballos. Aquí solo tenemos una única mecánica y tenemos tracción a solo un eje. Luego tendríamos el Skoda Enyaq 80, y aquí nos encontramos una batería de mayor capacidad, de hecho este es el Skoda Enyaq con una mayor autonomía. Tenemos una capacidad bruta de 82 kWh, con una potencia de 204 caballos. Aquí de nuevo tenemos exclusivamente una mecánica, y aquí estaríamos hablando, esta es la única cifra de autonomía que nos han dado de entre todas las variantes, aquí estaríamos hablando de un rango de uso de 535 kilómetros, más de 500 kilómetros para este Skoda Enyaq. Me parece una muy buena capacidad, tenemos un buen paquete de baterías, además tenemos capacidad para cargarlos hasta 125 kW, siempre y cuando demos con un cargador que esté dispuesto a darnos esta capacidad de carga, por supuesto, pero, bueno, me parece bastante representativa, ¿no?, esa autonomía de 535 kilómetros. Ahora hay que ver qué autonomía nos ofrece la variante de acceso, ese Skoda Enyaq 60, que de momento no se ha anunciado, ¿no?, para este Skoda Enyaq Coupe, y luego tenemos el Skoda Enyaq 80X, que sigue estando disponible con esa batería, 82 kWh, que os mencionaba en la anterior variante, pero aquí tenemos un segundo motor que nos deja no solo con tracción total, sino también con una potencia conjunta de 265 caballos, que para un SUV de este segmento, para un coche de esta categoría, me parece una potencia, bueno, pues a tener bastante en cuenta. Deciros que de momento Skoda no nos ha dado detalles sobre el precio de este modelo, ¿no? Podemos dar por hecho que se va a comercializar en, bueno, pues durante los primeros compases de 2022, ¿no?, a finales de año deberíamos tener más información al respecto y deberíamos tenerlo ya en la calle con nosotros y, por supuesto, analizándolo, probándolo y trayéndolo al canal a principios de 2022, pero de momento no tenemos tampoco la información confirmada y simplemente recordaros que tenemos ahora mismo un precio en promoción, el precio que tenemos ahora mismo en el configurador de la marca con los descuentos para el Skoda Enyaq normal y esto os lo digo un poco para que toméis referencias, ¿no?, de cuánto puede costar este Enyaq Coupe, tenemos un precio de partida de 33.910 euros, un precio que si tenemos en cuenta todo lo que nos ofrece el Skoda Enyaq y luego, por supuesto, también, claro, tenemos que tener en cuenta porque aquí sé que alguno de vosotros me va a decir, bueno, pues tenemos un Octavia RS disponible con un precio semejante y no tengo que parar a cargarlo y demás, no, no, no me vale ya ese argumento, estamos hablando de dos tipos de vehículos diferentes, ¿no?, y ya sabéis que los coches eléctricos a día de hoy conllevan cierto sobrecoste, pero aquí si tenemos en cuenta el equipamiento de serie, ¿no?, por ejemplo, tenemos entre, bueno, pues una buena lista de equipamiento, tenemos elementos como el techo panorámico como parte de la dotación de serie, ¿no?, pues si tenemos en cuenta lo que nos ofrece a nivel mecánico, lo que nos ofrece, bueno, os estaba diciendo el techo, estaba mezclando un poco el equipamiento del Coupé con el de la variante normal y además tomando un poco como referencia esos 33.910 euros, pero en definitiva lo que os iba a decir es que si tenemos en cuenta la dotación de equipamiento, si tenemos en cuenta, ¿no?, el apartado mecánico, esa mecánica eléctrica, si tenemos en cuenta también la calidad de rodadura que nos ofrece, el espacio, las dimensiones que tiene este coche, bueno, pues esa franja de alrededor de 35.000 euros que debería costar la variante Coupé, no creo que haya mucho más margen, no, mucho más diferencia con la variante normal, bueno, pues me parece un precio muy competitivo para este coche, contando con que estos importes que os estoy dando es con descuentos y que no tenemos todavía el precio confirmado para el Skoda Enya Coupé. Deciros que tenéis la prueba, ¿no?, tenéis esa primera toma de contacto disponible en el canal, no os olvidéis de echarle un vistazo para profundizar en las sensaciones, en las primeras impresiones que me ha dejado este coche, un coche que a mí me va a quedar, hablando de la variante normal, no del Coupé, claro, un coche que a mí me ha convencido por diseño, un coche que me ha convencido también por cómo está resuelto el interior, buenos ajustes, buenos materiales, una buena disposición de tecnología, además tenemos una buena habitabilidad mientras esperamos a poder analizarlo con mayor detenimiento, hacerle más kilómetros y demás, las cifras que anuncia Skoda y cómo transcurrió la prueba, esa primera toma de contacto, me parecen bastante prometedoras. Con esto llegamos al final de este nuevo vídeo, espero que os haya parecido interesante, espero que os haya gustado. ¿Qué os parece a vosotros este nuevo Skoda Enya Coupé? ¿Os gusta más la variante normal, por lo que se puede intuir, por el coche a un camuflado? Decídmelo en los comentarios y decidme también cómo veis vosotros a este Skoda Enya teniendo en cuenta los últimos lanzamientos que estamos viendo en el mercado, entre este tipo de submedianos electrificados. Tenemos, por ejemplo, ahí como rival cercano a este Skoda Enya, al Volkswagen ID.4 y a mí, dentro de que los dos comparten plataforma y elementos mecánicos y demás, a mí el Skoda Enya, estéticamente hablando y cómo está resuelto el interior, me funciona mejor que el Volkswagen ID.4, pero quiero saber vuestra opinión en los comentarios y como siempre, si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros al canal y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!